Sabes que vi algo acá, algo que se asomó, no sé qué será Lo primero que vi es, lo creo que es un rato Tiene que ser un pajarito que está encerrado, ¿verdad? Sí, me imaginé Ahí se fue Hola ¡Sácula! Voy a tratar de ayudarla, ¿verdad? Entonces se muerto Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Oh, por tanto! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilito, tranquilito, tranquilito Ya